Bueno, vamos a hacer un repaso de lo más importante, la última hora, las últimas noticias, como siempre, en Can Barça, a pie, a pie de estadio. ¿Qué está pasando hoy en Can Barça? Fichajes, movimientos y, ojo, la herencia de Bartomeu sigue muy viva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, en un vídeo donde sí, vamos a hablar de muchas cosas, de esa última hora, esas noticias que no os queréis perder del Barça. ¿Qué está pasando hoy en Can Barça? Primero de todo, que sepáis que esta noche sí hay Más que Pelotas Radio, nuevamente se acabaron las vacaciones, hoy volvemos al tajo a partir de las 9 y media, como siempre. Y también, antes de empezar este vídeo, que sepáis que ya tenemos ganadores del sorteo de la camiseta. Y el primer, bueno, el primer puesto, el segundo puesto y el tercer puesto ya han sido contactados y estamos esperando que nos respondan para poder darles su premio. Recordad que el primero lleva esa camiseta de Guardiola, el segundo se lleva un descuentazo en la tienda y el tercero también se lleva un descuentazo en la tienda Happy Football Clothing. Y ya sabéis que hemos hecho el sorteo con ellos, así que si eres uno de esos tres, pues que sepas que te hemos contactado. Así que revisa mails, comentarios, revisa todo porque te hemos contactado y estamos esperando tu respuesta. Y ahora sí vamos con esas noticias que nos tienen, bueno, entre contentos y enfadados. El Madrid sigue vivo en la Champions League, lo vimos ayer, lo comentamos ayer también en el Curubito, que por cierto, si no habéis visto el programa del Curubito de ayer, os lo voy a dejar por aquí arriba para que lo veáis, porque ayer dimos muchísima información en el Curubito, estuve hablando de Neymar, bueno, estuve hablando de Messi, di información concreta en el Curubito de ayer y también pues estuve un poco jugón, estuve jugón ahí con los maderistas repartiendo algún que otro zask, así que no te olvides de ir a verlo. Últimas noticias del Barça, pues sí, el legado de Bartomeu continúa más vivo que nunca y es que Óscar Grau, CEO de la Junta Directiva Saliente, podría, podría continuar en el Barça, en el Barça en la directiva de Guardiola. Está trabajando a día de hoy para ese traspaso de poderes con Ferran Revertén y está asumiendo de momento las funciones del ya ex directivo Albert Sule. Está colaborando bien dentro de la Junta de Laporta, dicen que bueno, que está colaborando bien, que no lo ven como un topo y están muy sorprendidos positivamente con su actitud. Esta información la daba el compañero Ito Cayo, Adrià Sol de Vila, en el Onza de TV3. Eso sí, eso sí, desde dentro también dicen que uno de las principales, uno de los principales motivos por los que Óscar Grau se va a quedar, si es que se queda, es porque Bartomeu, y ahí está el legado, le hizo contrato indefinido. Indefinido. O sea, la idea de Laporta era entrar y barrer a todos los de la directiva anterior. Pero claro, Óscar Grau tiene contrato indefinido firmado por el señor Josep María Bartomeu y si se le echara, pues bueno, la indemnización sería millonaria, millonaria. O sea, imaginaos, el Barça se entraría en deudas. Así que, oye, muy bien, ¿eh? La herencia del Bartorosellismo dejando a una losa como Óscar Grau, que bueno, si lo pueden poner en algún sitio que no moleste, que vaya trabajando y no moleste, sobre todo, y sobre todo no haga de topo de infiltrado de la antigua directiva, pues bien, pero vaya, hay que tener la jeta muy dura para dejar a este tipo con contrato indefinido y un sueldo estratosférico sabiendo que no lo va a poder echar nadie de los directivos entrantes. Bueno, piedras que se encuentran en el camino ya en la porta. Piedras que también se va a encontrar con los fichajes. Todo el mundo sabe que el Barça va detrás de cerrar sus dos primeros fichajes, que serán Eric García y Memphis Depay. Los dos llegarían con carta de libertad y asumiendo, pues, una prima de fichaje que se, bueno, derivaría en los años de contrato porque el Barça ahora no puede pagar muchos dineros. Y así se lo han hecho saber también a sus agentes y a los propios futbolistas. Saben, saben que de lo que se había hablado, les han dicho al futbolista que igual sus contratos, sus emolumentos contractuales van a ser bastante más bajos de lo que se había hablado en principio. Los ha avisado el Barça. Oye, os seguimos queriendo, pero de la cifra que hablamos igual hay que recortar un par o tres de millones más. El Barça está haciendo saber a todos los futbolistas que quiere fichar. Bueno, pues que a partir del año que viene, de la temporada que viene, ya se podrá hacer alguna que otra mejora de contrato y la economía ya irá para arriba. Pero que en este año que estamos a día de hoy, pues es bastante difícil, no solamente por la época COVID, sino también por el legado que ha dejado Jose María Bartomeu. Os lo acabo de explicar con el tema Oscar Grau. La auditoría está en marcha. Joan Laporta está haciendo una auditoría muy profunda. Han ido sabiéndose cosas, pero sigue haciéndose la auditoría. Y el mismo presidente ha dicho que no haya prisa, que él no quiere prisa porque quiere saber todo, todos los datos y todo, todo cómo va. Paso a paso, cómo está yendo esa auditoría que van a hacer para ver qué pueden sacar de ahí. Porque al final alguien tiene que asumir responsabilidades de todo el pufo que ha dejado el Bartor Rossellismo. Más noticias es que Jordi Cruyff, Jordi Cruyff llegaría la semana que viene ya, por fin, por fin, madre mía, al Barça para hacer ese tándem con Mateo Alemán y también, en este caso, Tridente sería entonces con Ramón Planas. Ramón Planas sería adjunto de Jordi Cruyff y formarían esa secretaría técnica encargada de los fichajes donde, como siempre, por encima estará Mateo Alemán. Ni Koeman ni nadie, os lo dijimos en primicia, en exclusiva. Aquí todo lo decidirá Mateo Alemán. Ayer ya salió en todos los sitios, hoy sale en Sport, en todos los lados, que la porta le ha dicho a Koeman que no va a decidir los fichajes. Bueno, nosotros os lo contamos aquí en exclusiva, pues no sé si contáis los vídeos cinco o seis vídeos atrás. Imaginaos si vais adelantados con la información del Barça, todos los que estáis aquí. Más noticias es que Albert Benailles, que estuvo ayer en la ciudad deportiva Joan Gamper, según informaba el compañero Albert Rouget en el diario Sport, para ver los entrenamientos del equipo del fútbol base del Barça. Ya estuvo viendo, ya estuvo refamiliarizándose con el que fuera su trabajo porque, como sabéis, se va a incorporar de inmediato a la junta directiva, al plan de trabajo de Jean Laporta y el anuncio oficial de su incorporación, pues es solamente cuestión de tiempo. No sabemos si lo presentarán junto a Jordi Cruyff, no sabemos junto a quién lo presentarán, pero el descubridor de las más grandes perlas de la masía está claro que va a volver a casa, entre ellos Andrés Iniesta. Pues imaginaos, ya se va cerrando, como siempre os digo, la directiva de Jean Laporta, mientras hay auditoría mediante, a ver qué pasa con Óscar Grau, donde lo recolocan, o si finalmente se asume esa indemnización y se echa. A mí no me hace gracia que haya un Bartos Rossellista en la junta, por aquello de que pueda decir, hablar, filtrar, no me gusta. Pero claro, claro, si el Barça está mal económicamente y te dejan a un tipo que cobra un pastizán con contrato indefinido, pues poca cosa puedes hacer. Dale un like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para no perderte ninguna de las noticias que os vamos contando diariamente. Os lo he dicho antes, os dije hace como 5 o 6 vídeos que Koeman no decidiría los fichajes, que siempre sería Mateo Alemán. Hoy lo dan en primicia en otros sitios, cuando en la exclusiva la dimos, aquí. Con todo y con eso, por eso os digo que os suscribáis. Si no os queréis perder nada esta noche, más que pelotas radio, venimos calientes. Viene seguramente nuestro nuevo fichaje Sergio González. Hablar de otra primicia que le han pisado. Lleva meses diciendo que Messi con Laporta estaba muy cerca de quedarse al 90% y ayer se adjudicaron la exclusiva en el chiringuito. Así que veremos, Sergio, qué tiene que decir sobre todo esto. Y nada más, me parece que no me quedo nada en la recámara, así que nos vemos esta noche, nos vemos y nos escuchamos esta noche. Un saludo y como siempre os digo, Forza Barça.